Para la gran mayoría, el comienzo de un año nuevo es también el inicio de una etapa propicia para cambiar, renovar y modificar actitudes. Es por esto que cuando terminan las fiestas navideñas, muchos deciden hacer un listado de los propósitos para los meses venideros. Quizás uno de los más ansiados es perder esos kilos de más que hemos cogido con las copiosas comidas navideñas y la actividad física es una de las opciones que ofrecen los gimnasios. Crearte el hábito de por lo menos una horita al día hacer algo de ejercicio, ya bien sea en tu casa, saliendo a correr, saliendo a caminar, algo de movimiento. Y luego los hábitos alimenticios, intentar comer sano, comer saludable, sin hacer locura, no hace falta ponerte a régimen estricto de hoy para mañana y los resultados llegan. Para conseguir que nuestro cuerpo vuelva al estado en el que se encontraba antes del atraco navideño es fundamental hacer ejercicio y mantener una dieta equilibrada. Y si algunos ya mantienen estas pautas durante todo el año, el mes de enero proliferan los interesados. Normalmente, o por la experiencia que yo tengo, hasta que no pasa el tema de los reyes, ya vuelve todos los niños al colegio, un poco más la rutina, no es cuando pega el apretón fuerte, pero sí ya un poco va aumentando la clientela. Lo que hay que intentar es, después de todo el descontrol que hemos tenido estos días con el tema comida y alimentación, el propósito de Año Nuevo, intentar sobre todo cogerlo y mantenerlo un poco en el tiempo, porque claro, lo que hemos comido ahora en estos días no se va a ir en dos días, porque te apunte. Y mantener un estado físico saludable es recomendable tanto para personas jóvenes como para mayores, adaptando la actividad deportiva a cada edad y condición personal. Mantenerlo un poco en el tiempo y hacer cosas con cabeza, no de hoy para mañana, porque el principal problema en estos casos es que pasamos de hincharnos a comer a no querer comer nada. Entonces ese es el truco, el proponernos poco a poco ir tomando unos hábitos de vida saludable. Ahora, lógicamente, la economía manda y no todo el mundo tiene acceso a lo que es un nutricionista o un profesional, pero yo le diría a la gente que sobre todo se marque objetivos reales de ir creando unos hábitos saludables que se puedan hacer perfectamente para ir bajando lo que hemos dicho antes, el tema de los atracones de comida que hemos tenido estos días.